Fue la primera parada al interior del país y su llegada simplemente alocó Iquitos. La ciudad más grande de la Amazonía peruana recibió con todo el cariño que los caracteriza al elenco de Mi Amor el Guachimán 2. Nunca he venido a la provincia con los guachis, así que estoy contenta porque la gente está súper eufórica, súper motivada y eso nos alegra, es lindo. ¿Te ha sorprendido este recibimiento? Hace horas acá, ya que no he llegado, no he llegado muertos a dormir y la gente sigue acá. Los actores de la exitosa teleserie que va por su segunda temporada iniciaron con muy buen pie su gira por todo el Perú. Tengo las pulseritas de guachiman con todo el grupo. La guachimanía llegó a Iquitos y la euforia alcanzó los 30 grados de calor. En los exteriores del Coliseo Cerrado, miles de seguidores llegaron desde muy temprano para ocupar los primeros lugares de una cola que horas después se volvería gigantesca. Por Cris y Domínguez estamos hasta morir, porque le queremos a los hinchas, hasta la eternidad. ¿Ahora qué le va a decir al esposo? No, el esposo se cayó en el pozo. Ahora estamos con el guachimón, que es Cris y Domínguez. ¿A quién quieren ver hoy día? ¡A los que no quieren ver hoy día! ¡No, Catalina, Catalina, Catalina! ¡A la respuesta! ¡No, qué amable cabestia! Acá todas están con sus souvenirs, sus entradas en la mano. A ver, yo le entiendo a ella, pero usted ya tiene bebé, bien casada y todo. ¡Ay, no, pero no hay problema, yo le digo que soy soltera! Le pedí a mi tío que me mande mis entradas para ver y mis sueños se han cumplido. Que tú eres hoy mi estrella, que nunca he sido tan feliz, que solo vivo por ti, amor primero. Que tú eres hoy mi estrella, que ya no puedo estar sin ti, nunca te vayas de mí. ¡A por primero! Y mientras la fanaticada calentaba motores desde muy temprano para continuar cantando dentro del coliseo a todo pulmón, Salvador, Carolina, Tristán, Apolo, Warner, Perlita y el malvado Duque aprovecharon el tiempo para dar una vuelta por esta calurosa ciudad y promocionar el evento que realizarían horas después. ¿Cuál es el que se recibe? ¿Llega temprano? ¡No! ¿Llega temprano porque llega a las seis de la mañana? ¿Se pasa o el malvado ahí? ¡Sí! ¡Sí! Felices que han llegado los chicos hoy en la mañana, la gente los ha recibido con mucho cariño, los reconocen, están conectados, no hemos estado preguntando a la gente y están al tanto de la serie cómo va. Ya en el lugar donde se reunirían con sus fans, los artistas se preparaban para salir ante una multitud que los esperaba ansiosos. Oye, ¿por qué Cristian Domínguez siempre tiene que agarrarse mis botas? Y ahí dice que me darán sus zapatillas. Con razón, la pecora es diferente. No, ya te caes. 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 ¿Por qué viene una mujer, un pata que recorta estafa? ¡Mira la cara que es muy bonita! ¡Ay! 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 Yo creo que es un trabajo de hormiga, con mucha perseverancia, mucha humildad, que sea auténtico. Yo trato de no ser Cristian Domínguez en escenario diferente a la actuación, sino trato de ser como yo soy. ¿Esto es mío? Esto. ¿Esto no va a... Escuchame, escuchame, escuchame. Esto va por fuera, no va por dentro. No saben el calor que se siente acá en esta ciudad. Hay una expectativa muy grande, estamos muy contentos, hay muchísima gente afuera que está esperando vernos. Así que vamos a dar un show espectacular para que toda la gente de Iquitos se lleve un gran recuerdo de mi amor de Guachimán. Michelle Alexander, productora de la teleserie, ultimaba detalles con los miembros de este elenco de jóvenes actores. A su estilo, inició la gira por el interior del país. La gente que ha venido se muere por ustedes, gira a verlos y todo, entonces podemos tener la libertad de jugar. ¿Cómo tiran pánico? Un poco así, claro, tiene un pánico. ¿Cómo se les avisa? ¿No te encanta? Hay muchos niños. Podemos quitarnos la corba, o sea, de verdad puede que no se quiten la ropa. ¿Por favor, por favor, sí, hagamos lo que quieras. ¿Nervios o no nervios? No. ¿Nunca? Nunca. Es súper, somos artistas ya de tiempo, de trayectoria. No, es mentira, sí nervios, sí, siempre, siempre. Hay que admitirlo, hay que admitirlo. Ya estamos listos para salir de la escena, así que suerte por mi hermano. Vamos, fuerte. Somos. ¿Cómo papito? Te quiero. Vámonos con fe. Salimos todos. ¡Ah! Así como en la teleserie, el amor entre Salvador y Catalina es la historia principal del musical. Yo soy mi estrella, yo soy tan feliz, que cuando tú cantas las luces, me llevas al cielo. Y no hay triste roca, cuando besé tus labios, que en esta noche tan linda te quiero decir. ¡Ah! ¡Ah! Y no hay triste roca, cuando besé tus labios, que cuando besé tus labios, que cuando besé tus labios, que en esta noche tan linda te quiero decir. Pero la más hermosa de todas las estrellas está acá conmigo en mi tramo. Te amo mi amor, te amo mi amor, te amo, te amo. Amor, te amo, te amo. Te amo. También participaron los buenos amigos de Salvador, Apolo, Warner, Perlita y Nico. A ver quién se las hace y dice... Es una prueba de que la gente disfrute de su trabajo y que le guste lo que hace. Como diría el hombre araña, ¿no? Cada poder viene con una gran responsabilidad. Nosotros somos artistas y nos debemos a la gente, la gente nos está esperando y nosotros hemos venido a ofrecerles este show. La gente disfruta mucho con la serie y nosotros disfrutamos mucho con el cariño que tienen ellos para nosotros. Y uno de sus más acérrimos enemigos, el duque. ¿A mí me quieres, sí o no? ¿Y un poquito? La lección del día es la siguiente. ¡Quítale a tu enemigo la oportunidad de ser feliz! Yo no creo ni al amor. Él es el duque. Si te me cruzas, tú tienes que temblar. Él es el duque. Todo lo que quiero, lo consigo. Él es el duque. No me pierdo ni un capítulo, ¿ah? El duque le mata a su papá y está mal eso. Es un mal hijo. Para mí es un mal hijo. ¿Cómo te sientes de ese éxito? En verdad, feliz, emocionado, contento por toda la acogida que hemos tenido. No solamente como personajes, sino como actores también, porque ya la gente un poco como que llega a conocernos un poquito más. ¿Quién es Eduque? ¿Quién es Andrés Silva? ¿Quién es Salvador? ¿Quién es Cristian Domínguez? Entonces, para nosotros es un plus y una alegría inmensa, ¿no? Un coro intenso de apasionadas voces femeninas deliraba cada vez que estos actores salían en escena. ¿Por qué no me gusta tanto Cristian Domínguez? No. Me gusta Nico Ponsi. ¿Nico? Sí, es guapo. Pero tu beso es un mal. Ay, que es un papi, es un galán. Me gusta como es de actor. Yo le bailaría, le cantaría para que me mirara. Le bailaría así todo así. Algunas, contagiadas por la euforia del momento, prometían llenarlos de besos, pero al estilo charapa. Un besito que está en su potito. Divirtiéndonos acá con los guachimanes, pasándola muy bonito, un espectáculo excelente. ¡Adiós! 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 Aunque todo el elenco recibió el cariño de Iquitos, hay un personaje en especial por quien las chicas, y las no tan chicas, matarían. ¿Quién quiere que me salga la camisa? Este ramillete de flores amazónicas se desvive por el musculoso de Cristian Domínguez. No hay lugar donde su nombre no sea pronunciado, ni evento donde las chicas no enloquestan. Todo por al menos recibir la mirada del guapo actor. ¡Ay! Está muy guapo, cuerazo. ¡Adiós! ¡Un papá sin tener que ser de novia! Es churro. ¿Qué te parece el recibimiento de toda esa gente de Belén? Es precioso. Quiero agradecer el antemano por la sintonía de la Nuevo de Chimán Segunda Parca. Ese trabajo lo hacemos con mucho cariño. No sabíamos que tanta gente está pegada a esto, porque es un trabajo árduo, con mucha dedicación, con mucha ganas, con mucho respeto. Y bueno, ahí se refleja en los gritos, en lo que la gente nos comenta en las calles, en lo que se vive. Sus personajes tienen una serie de líneas dramáticas que lo convierten justamente en un héroe. Y además un héroe de carne y hueso, como ellos, físicamente, como el peruano. O sea, no es extraño, lo ven cerca. Puede ser el chico que vive en la esquina, el vecino, su hermano, su primo, con defectos. La gente se identifica mucho con él. Juntos, sus compañeros de elenco visitaron una de las zonas más pobres de Iquitos. Pero la gran cantidad de fans que los esperaba, obligó a los artistas a subir hasta el techo de un domicilio para saludarlos. Cuidado, te caes. Pucha, no importa, estás haciendo una contorsión, una contorsión. Te has emocionado, tú. Increíble. Mira esto. Los chicos están felices, en verdad. Para verlos sonreír a todos y saber que en realidad para ellos puede generar una felicidad el hecho de vernos en persona, de ver la serie, de divertirse tanto con el personaje. Era la primera vez que muchos de estos guachimanes conocían cómo eran de cariñosos los pobladores de esta ciudad. Para ellos la experiencia fue más que gratificante. Definitivamente nos vamos con mucho calorcito para llevar a Lima, en frío Lima. Nos llevamos todo el calor de Iquitos. La guachimanía recién empieza. La hicimos, lo logramos. La hicimos, lo logramos. La hicimos, lo logramos.